Entro al silencio Conectando con mi mundo interior Por la tristeza que estoy viviendo en este presente Vivo esa experiencia con respeto Y voy a reflexionar Acerca De esta situación Acerca de lo que significa espiritualmente Que alguien Se haya marchado En la verdadera conciencia del ser Me doy cuenta Que ese ser Espiritual El actor que interpretaba su papel En ese cuerpo Es un alma Y estaba destinado A que acabara Su papel En ese momento del tiempo Y voy a recordarle Como alma Porque su cuerpo La marioneta Ya no tiene vida Conecto de alma a alma En mi estado Original del ser Y también Percibo el estado Original del ser De ese alma Para que juntos Conectemos Con el alma Suprema Con el ser Supremo El océano De amor Océano de paz Y me sumerjo En ese amor Para llenar Mi corazón Ante la carencia Presente De esa relación Y cualquiera Que haya sido Mi relación Con ese alma Voy a sentir Esa relación Con el alma Suprema Si era mi padre La siento Como padre Si era mi madre La percibo Como mi madre Al alma Suprema Si era mi hijo O mi hija Siento Siento ese amor De hijo O hija Del alma Suprema Y al llenar A mi alma De ese amor Puro Esa vibración Le llega Al alma Que partió Ese alma Que sé Que es eterna Su cuerpo Perecedero Pero el alma Pero el alma Eterna Y envió Esa vibración Sanadora Al alma Que se fue Y al darlo Lo recibo Yo también Me lleno De paz Me lleno De amor Puro Me sumerjo En esa experiencia Y permanezco Por unos segundos En silencio Conecto Sentada En este Triángulo Amoroso Entre el alma Que se fue El alma Suprema Y yo Un triángulo Sanador Y amoroso Y amoroso Y amoroso Y amoroso Gracias por ver el video.